Hola chicos y chicas de tercero de primaria, os dejo a continuación los vídeos para que aprendáis a hacer la voltereta hacia atrás, ¿vale? Entonces en la última parte, que es cuando ya se haría la voltereta completa, si no os sale solos con el impulso que os deis vosotros, que alguien en casa os intente empujar un poquito, pero vosotros mucho cuidado y colocar las manos correctamente para no haceros daño en el cuello, y así pues con un poquito de ayuda también vale, ¿de acuerdo? Y nada, ya me contaréis la próxima llamada, ¿qué tal os sale? Os quiero, adiós. Bueno, como veis, bajamos con impulso, nos apoyamos y nos damos impulso y nos intentamos levantar sin apoyar las manos, ¿de acuerdo? Una vez más. Vale chicos, pues como veis, ahora igual, pero al llegar a la colchoneta, mirad donde pongo las manos. Vale, al burrito de la cabeza. Y vuelvo a dar mi impulso para levantarme. Vale, en este, bajamos. Y rodamos ahora la espalda fuerte, subimos otra vez. Y arriba. En este, vamos a mezclar los dos, ¿vale? Bajamos, apoyamos las manitas a los lazos y las piernas, las rodillas, muy juntitas, ¿vale? Eso es una bolita, ¿de acuerdo? Lo hacemos otra vez. Bajamos, manitas, y me coloco hasta ahí, ¿vale? Y arriba, impulso grande y subimos. Vale, en este paso, vamos a intentar hacer ya la colchoneta completa, ¿de acuerdo? Apoyarte en las manitas para levantaros un poquito y así proteger el cuello. Venga, vamos a ver. Bueno, espero que os haya salido a todos. Y recordad que la última parte podéis tener una ayudita con un empuje, ¿vale? Para ayudaros un poquito. Así que venga. Espero que os haya salido a todos y que os haya servido los vídeos. Adiós.